Es bien lento Diego, traemos camionetas Lo mojamos Lo mojamos para que se le quiten Voy a mojar a este Pobre Vasta Pobre Vasta La ventana abajo Que nos siga Que nos siga Si Voy a tapar por si acaso Un clash Bestio Se ve Se ve todo Ya lo puedo destapar Si pero yo para que quiero esto Dejalo destapó para que vean Tienes el celular allí wey Ah para hacer un torre Uy te voy a seguir rápido Agarra esta maíz Me quiero acostar para ver como se ve wey Ah déjame que hice la patrulla Espérate, espérate, espérate Tu tambien, te llevas Venta la ve Que voy a volver contigo todos los días wey Este wey algo bien pa Viejo Humilde mente pa Está loco wey Chas y no me van a ver todas las noches modo sexo wey Si wey Y las Faltan las leds rojas no Si wey Faltan las leds rojas de most sexo Ah no 4k wey Chat Se ve bien wey la neta Ya se ve algo bien wey Osea no este 4k pero se ve Viejo chat Si se ve algo bien Si se ve algo bien Tu necesitas antes pa y capinas wey Viejo 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 Chas y está algo bien pa y Está algo bien pa y está algo bien A ver Ve este wey mi celular wey lo dejé ahí Ah no Eres un pelotudo de primera wey Me van a trompearte Me van a trompearte mas por haber hecho eso ¿Como es polarizada que la verga? Espérate como vemos Ok a ver Pongo mi caseta bro Chat tu de la vida No me hablen wey Chat con una mano difícil wey Te lo juro Láganse las manos chat Estás loco que lavar las manos ni que cojines Chat sin vici voy a buscar el grillo y lo mato Espérate En la red es una de la cable Para el chat ¿Por qué no nos miramos finos wey? Wey Cuando Cuando puse el chat wey pusieron Yelte te acaricia wey Porque eres así wey Pop yelte te acaricia P.O.V yelte te acaricia P.O.V 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 Es lindo que lindo el individuo wey P.O.V 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 Chats, financiamos el grillo, güey. Ya lo muteamos, ya lo muteamos. Eh, güey, el grillo se vengó, güey. No, hombre, güey. No es tan chueco nomás, güey. Yo guardo con sus dedos, padre. Dime la verdad, güey, tan chueco, ¿no? No es normal, Chaguitín, no es normal, eso es. O sea, están bien, la neta, güey. No, es curado. Esto es lo más derecho que los puedo poner. No los puedo poner derecho ya, güey. No mames, JT, güey, qué enfermedad, güey.